Y eh, ¿qué pasa? Este vale soy Avisal y estoy aquí en un nuevo vídeo de FIFA 16, la demo de FIFA 16. Bueno, a ver, he jugado un poquillo, hace poco le he encendido, he hecho un partidito para probar como iba y la verdad es que es muy guapo el juego, me gusta muchísimo. Creo que me gusta más que el Pro 16, que también está muy chulo, pero creo que este está mejor. Mira, vamos a probar, si queréis, en vez de probar un partido rápido normal, vamos a jugar... Bueno, sí, un partido rápido, pero vamos a jugar con chicas, ya que es la novedad. Mira, femenino, Estados Unidos o Alemania, te dejan comer, Estados Unidos contra Alemania. La verdad es que está muy bien el juego, esto de jugar con chicas también está interesante. Hostia, está súper bien hecho, me he dado cuenta que cuando el árbitro marca... Joder, ¿qué pasa aquí? Vale, cuando el árbitro marca... Marca en el suelo con la tiza esa, con el spray para las faltas... Para las faltas o para los penaltis, o para los penaltis, para las faltas. Os queda marcado un rato en el suelo, o sea, es súper real eso. El césped está muy bien hecho. Y el movimiento de las chicas, ya veréis que está muy bien, muy conseguido. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho el juego. Es muy... He jugado con hombres también y... Y hostia, con chicas también está bien. Puede estar interesante eso de jugar con chicas. Lo que pasa es que quizá hay pocos equipos y... Y quizá eso es lo único que no... Que hará que a lo mejor no se juegue tanto. Es muy diferente al FIFA 15. O sea, el modo de juego es muy diferente. No tiene nada que ver. Pero... Pero no, ya se juega bien, ya se juega bien. A ver... Vamos a probar. Los pases al triángulo son un poco chetaos. Yo no sé... Yo no sé si son... Si es porque están en un nivel bajo la máquina o así. No sé, la verdad. Pero son un poco chetaos los pases al triángulo. La pelota se va mucho más que antes. Y quizá es más complicado regatear o recortar. Hacer los recortes esos típicos que se hacían... En el 15. Donde te podías ir de medio equipo solo apertando los joysticks. Aquí, la verdad. Hago un pase. Bueno, muy bien. Los defensas también. A ver... Se anticipan bien a esos tipos de pases. Pero tampoco... A ver, lo que te digo. Quizás el nivel, pero hostia puta. He ganado los partidos por paliza casi todos. Ahora llegará este y perderé, ¿no? Pero... Voy a probar un chute. ¡Ah! Quería probar un chute de calidad, pero... Parece que... A ver... Vale. Vamos a ver... Momento... Joder. Vale. Vale. ¡Op! Vale, fuera de juego. Escucha. La línea. A ver, dicen que jugando con chicas... Hay diferencia... En el juego... En cuanto a jugar con hombres. Yo, claro... Yo he jugado solo un par de partidos con hombres... Y un par con chicas. De momento... No he probado mucho, pero... No aprecio la diferencia. O sea... No le veo... Hostia, aquí me voy de medio equipo corriendo nada más. Portero, muy bien. Muy bien el portero ahí. La verdad es que... Está muy guapo el juego. Me gusta más que... Que el pro. Ya te digo, el pro está muy chulo también este año. Aquí las caras de los jugadores... En los hombres sobre todo, que son los que más conocemos. O sea, son súper parecidas. Las caras... ¿Vamos? ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! Son súper parecidas las caras. Y lo que me llama la atención también son los movimientos. Movimientos de los tíos en el juego. Que es muy real, al de los futbolistas de verdad. Cómo corre Piqué, cómo corre Messi. La manera de moverse. Yo que soy del Barça y sigo los partidos. Suelo seguir bastantes partidos. Ya no solo del Barça, del Madrid y de otros equipos. Y esto se ve... La verdad es que... Me gusta bastante. ¿Vamos? Vale. Vamos a ver. Vale, pase. ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golito acabo de meter! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Ves? A ver, ya te digo, eh. Seguramente es por... A ver, voy a probar un chute de calidad. ¿Vale? ¡Oh! ¡Otro gol! ¡Otro gol! A ver, let's start. ¿Vale? Poca cosa. Bueno, lo mismo de siempre. Vale, media parte. Vale. Hago un corte aquí y seguimos. Ya estoy aquí. Vamos a seguir. Vamos. Vale. Vamos a ver. Hostia, la verdad es que... Hostias. No le veo la diferencia entre los hombres y las mujeres. No sé. Supongo que ya te digo, que luego cuando empecemos a jugar, a lo mejor le encuentro... Dicen que eso, que son más bajitas las porteras y que puedes chutar más de fuera al área y cosas así. No sé. He encontrado el juego como... No tiene nada que ver, ¿no? Pero quizá, sé yo, la sensación que tengo, pero... He encontrado el juego como... Como muy parecido a la jugabilidad. A ver, salvando las distancias, esto es mucho mejor. O sea, la jugabilidad de los juegos de las recreativas. Además, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el juego ese. No sé, no sé cómo se llamaba. Mucho más rápido, más... Hostia. Súper rápido los pasos, como veis aquí. Súper rápido. ¿Ves esos pasos al hueco? Los veo un poco chetaos. Hostia, la portera. Sí que puede ser que aquí, al ser más bajita, ha hecho aquí... La tontería del día. Ha dicho que no regate para nada. Vale, vale, vale. Vaya golito. Bueno. Bueno, luego está el draft. Que supongo que ya sabréis de qué va. Que bueno, que aquí te dejan probar. Bueno, te dejan probar para que veas cómo es. Luego, si quieren, lo vemos. Aunque no juguemos un partido. Pero para que veáis cómo es. Pero te dejan... Bueno, te ponen... Un equipo, ¿vale? Que tú puedes escoger... Te dejan cinco jugadores, creo que son. Por cada posición. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo, madre mía! Vaya tela. Pues a lo mejor sí que es eso de chutar de Fola. Ahora ya puede ser interesante. Y a mí como me gusta mucho eso de... ¡Hostia! Que la ha tocado... ¿Cómo? Me ha marcado el gol de la otra. A lo mejor la ha tocado con la espalda. O ha sido un poco bugueado. ¡Oh! Bueno... Eso soy un poco de bug. Pero bueno. Pues nada, eso. El draft... Te dejan escoger cinco jugadores por posición. Que claro, aquí por lo que he visto... Te dejan escoger jugadores... Bastante buenos. Cristiano Ronaldo... Y no sé si siempre son los mismos. Que lo dudo. O son a suerte. Te puede tocar Cristiano como te puede tocar... Eto. Pero... Pero hostia. Está interesante el juego. Tienes que pagar... Según tengo entendido... 15.000 monedas. Para poder entrar al draft. Bueno, entras al draft. Te dejan escoger todos los jugadores. En cada posición eso. Cinco jugadores. Ya te digo. No sé si... Si es a suerte. Si... Si siempre son los mismos. Y... Bueno. Tienes... Bueno. Es como un torneo de copa en principio. Octavos, cuartos, semifinales y final. Tengo entendido que si pierdes el primer partido... Te devuelven las 15.000 monedas. Que está muy bien. Porque ya que entras y pierdes... Pues te la devuelven. Si sigues creo que no. Pero bueno. Cada vez que ganas un partido... Pues te dan algo. Y bueno. Si ganas ya el torneo... Pues te dan un sobre... De oro. No sé qué hostias te dan. Pero parece interesante ese modo. Pero claro. Lo que no tengo claro. Es bien bien. Si los jugadores que te dejan escoger... Son siempre aleatorios. Siempre son los mismos. No lo tengo muy claro. Muy claro. Te puede tocar... Jugadorazos. Como una mierda. Y tienes que intentar hacer la química. Con ellos. Ahora si queréis lo miraremos. Que creo que te dejan aquí probarlo. Antes he estado probando un poquito. Bueno. Pues como veis. El suelo queda marcado. A veces cuando... Haces una cegada. O alguna cosa. Eso. Queda marcado el césped. O con el sprite que queda marcado. Las faltas. Están un rato. Mira ahí una marca en el césped. La jugabilidad es muy buena. Antes he visto que he presionado al portero. Y la máquina ha tirado la pelota afuera. No sé. Un poco raro. ¿Vale? ¿Qué paliza le he metido? ¿Con Morgan? ¿Morgan es? Sí. Ha ganado el Balón de Oro varias veces creo. Creo que es eso. No, la verdad es que está interesante esto de jugar con la chica. Movimiento es más diferente. Es otro rollo. Lo que vamos a mirar es esto del draft. Os lo voy a enseñar para que veáis cómo es. Vale. Las regatías se tocan el volán. Bueno. Esto ya iremos pillando a medida que juguemos. Agilidad defensiva. No sé. Yo los pasé al hueco. Los he visto muy chetaos. No sé si será eso normal. O es porque es tan fácil. Mira. A ver. Vamos a mirar el Tomate Team Fundrafe. Este. Vale. ¿Ves? Te dejan. ¿Vale? Te dejan escoger una alineación. Que yo creo que con estas. Vamos a poner 4, 3, 3. ¿Con Faxo 9? No. Pues antes me han salido otras. Yo no sé si van. Esa suerte. Eso es lo que te puede tocar. Vale. 4, 3, 2, 1. Vamos a probar. ¿Vale? ¿Ves? Y me dejan escoger. Vale. Elijer un capitán. Pues en este caso voy a coger en esta. Que me gusta en esta. Vale. Luego veo que no puedes cambiarlo. Que una vez las has escogido y ya está. ¿Vale? ¿Ves? Que delantero. Y te salen varios. Veo que salen diferentes a los que me han salido antes. Así que creo que será a suertes. Vamos a coger aquí cualquiera. El que quieras. Por ejemplo. Aquí. Opa Meyang. MCO. Te salen otros. Pues... Es que tiene que tener la misma química con... Kagawa. Kagawa tendrá química. Estrebo izquierda. Vamos a coger a... Hazard. Aunque no tenga química. Ah, pero tengo Rimería aquí. Que tenga química con ellos. Medio derecho. Bueno. Puede estar interesante este modo. Si es... Si es a suertes. Porque claro. Te puede tocar lo que sea. Antes me ha tocado Cristiano Ronaldo. Pero veo que... Veo que ahora no. Te puede tocar otra cosa. O sea. Estoy haciendo así un poco... Aquí veáis como va simplemente. No me da a Xavi. Aquí hace química. Mediante es... Dios. Bueno. Miranda aquí también es... Ya yo creo que es mejor Miranda. Miranda. Pero bueno. Es para que veáis como va. Puedes coger aquí. Lateral izquierdo. Por ejemplo. Aquí Marcelo. Aquí medio centro defensivo. Vamos a poner Busquets. La química va a ser que la tengo por los suelos. Pero bueno. Vale. Bueno. Como veis aquí. Hacéis la química. Y vosotros lo hacéis como queráis. Luego aquí los suplentes. Veo que también los puedes escoger. Te puedes estar un ratito ahí. Es entretenido. Porque... ¿Ves? Lo que pasa es que luego no puedo cambiarlo. No puedo cambiar al jugador. No puedes ir a echar atrás. O sea que tienes que decidir muy bien lo que quieres. Pero ¿ves? Te dejas coger todo. Cuadrado. Y luego. Si quieres pues completar tu plantilla entera. Pues ¿ves? Te la completa automáticamente. Ya con jugadores. Supongo que al azar. Y ya luego empiezas el draft. Que es la copa. Y bueno. Si ganas. Si pierdes el primer partido. Te devuelven el dinero. Parece. Si... Si sigues ganando. Pues puedes ir ganando sobres y cositas. La verdad es que está interesante este modo. Y jugaré varias veces. Me ha gustado. Porque así estás igual igual con tu contrincante. No te toca jugar contra alguien que... Con su equipo chetao y siempre te hace lo mismo. De esta manera iguala un poco las cosas y te ayuda a conseguir sobres. Así que nada. Creo que ya habéis visto lo que es el FIFA 16. La demo. Supongo que ahora no sé si cambiara alguna cosa. Supongo que esta es una demo y a lo que cambia cosas. Y añaden. Y faltan muchas cosas para añadir. Y muy simplona. Un poquito más completa que la del Pro. Pero... Pero simplona. La verdad en comparación al Pro. Ganar FIFA. A mi gusto. Supongo que habrá... Habrá gente que no. Que le guste más el Pro. Y diga no, no. Es que a mi me gusta el Pro. Y ya está. Yo creo que es mejor el FIFA. Claramente. El césped del Pro parece una cosa verde y punto. Aquí hay como más cosas. Bueno. Queda marcado el césped. El spray del árbitro. Bueno. En temas gráficos. Mil vueltas. Eso no hay nadie que me lo discuta. Le da mil vueltas. Aunque se parecen más. Las caras en el Pro. Se parecen más que antes. Pero... En el FIFA le da mil vueltas. En el Pro. El anterior vídeo. Lo podéis ver más abajo. Salía Buffon que aparece un zombie. Pero bueno. Se parecen bastante. Y luego la jugabilidad. Está bien también la del Pro. Es un poco más lenta. Aquí la veo más rápida. Más interactiva. La verdad es que... Mucho mejor. Mucho mejor. Para mi gusto. Eso ya cada uno. Como vea. Así que nada. Yo creo que ya... Ya os he enseñado como es esto. Ya habéis visto el Pro en el otro vídeo. El FIFA en este. Y luego ya decidir lo que... Lo que os guste más. Yo creo que me decidiré por el FIFA. Y bueno. Nos dejamos aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.